Me quiero referir a las volteretas del gobierno en relación al tema Vicentín y a la gran cantidad de promesas que ha hecho y han quedado en la nada. Vicentín es un grupo de bandidos que con Macri estafaron al Estado en miles de millones de pesos. Tienen deudas millonarias con los pequeños productores y a los trabajadores no solo les deben su salario, sino que también han hecho que peligren sus fuentes de trabajo. Cuando Fernández anunció la expropiación de Vicentín, algunos creyeron que por fin se iba a hacer justicia con estos ladrones. Pero bastó que un grupo de chetos y chetas saliera a protestar para que el gobierno retrocediera en chancretas. Algo parecido sucedió cuando el ministro de Salud osó plantear la unificación del sistema de salud privado con el público. Bastó un simple comunicado de las clínicas privadas para que todo quedara en la nada. Ni qué hablar del impuesto a los ricos. No solo desapareció de la agenda, sino que terminaron pagándole a los grandes empresarios el salario de sus trabajadores para que se sigan enriqueciendo durante la cuarentena y la pandemia. Con la deuda están haciendo exactamente lo mismo. Arrancaron haciéndose los duros y planteando que prácticamente no iban a negociar nada con los buitres. Pero con el correr del tiempo se demostró que eso era totalmente mentiroso. Ahora la última oferta le han dado más de 15.000 millones de dólares de la primera y todavía esto no terminó. Todo para pagar bonos que en el mercado no valen absolutamente nada. Desde el MST en el FIT Unidad somos claros y no nos va a temblar el pulso para tomar medidas de fondo. Nosotros proponemos la expropiación sin indemnización de Vicentín y ponerla bajo control de sus trabajadores. Estamos por un no pago soberano de la deuda externa y por un fuerte impuesto a los ricos. Proponemos prohibir los despidos, las rebajas salariales, las suspensiones y poner todos los recursos del país al servicio de cuidar la salud de los trabajadores y garantizarles un salario digno. Gracias. 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 Gracias.